Espada y el héroe, me alegro de verlos. Fue fácil encontrarla, ¿no? Fue todo un problema, pero para tu suerte es bueno. Bueno, llegan a tiempo. El jefe prepara la cena. Far Cry es una de las franquicias top de Ubisoft. La ansiedad y expectativa que genera cada nueva entrega de este videojuego lo posiciona como uno de los más anticipados. Esta vez quizás por su polémica locación y las novedades con las que nos bombardearon en cada tráiler nos hicieron suponer que algo muy bueno estaba en camino. Pero esto realmente es así. ¡Acompáñame en este nuevo viaje bombástico por la isla caribeña de Yara para conocer la respuesta! ¿Otro paciente? Parece de la moral. Soy Dani Rojas, de Libertad. ¿El nuevo puño de la revolución? No, Clara me envió. A simple vista el primer contacto con este nuevo universo no generará demasiado impacto sobre nuestros ojos porque pareciera que estamos ante una producción continuista a nivel gráfico me refiero de la pasada generación de consolas pero eso cambiará por completo después de un rato pululando por nuestra aventura por muchos detalles que más adelante voy a pasar a comentar. Más allá de esta aclaración me gustaría contarles de qué va la historia de Far Cry 6 cosa que nos permitirá sumergirnos en una revolución moderna de la guerrilla situada en Yara. Este lugar pareciera haber permanecido 50 años en el tiempo bajo el mando del dictador y autoproclamado líder Antón Castillo, un desalmado personaje un tipo con mucha personalidad y que genera muchísimo temor en la población interpretado por el renombrado actor Giancarlo Esposito. Para meternos en nuestra acción personal les quiero contar que los desarrolladores nos pondrán en la ropa de Dani Rojas un chico o chica porque podremos definir el sexo previo a salir a escena dispuesto a escaparse lo más rápido posible de esta tierra pero que encontrará un destino diferente luego de toparse con sucesos inesperados. Para no espoilearles demasiado el argumento y los principales giros de la trama me gustaría comentarles que vivir cada uno de los capítulos de este nuevo lanzamiento de Ubisoft post pandemia me hizo recordar muchísimo pero muchísimo cada semana que las diferentes plataformas de series y películas me mantuvieron en vilo como pasatiempo sin dudas algo muy interesante y para aplaudir desde este lado del planeta. ¿Me ayudas a presionar esto? Es una máquina de matar ¿Te mueves y...? Si me preguntan por Yara les cuento que los vastos escenarios la flora, fauna los animales que merodean cada zona y con los que por supuesto deberemos prestar atención por su peligrosidad tienen sus detalles destacables pero en la nueva generación de consolas hubiese esperado un poquito más de esta reconocida empresa. Desde las pequeñas locaciones hasta los poblados y grandes urbes cuentan con su guiño muy concreto un país insular que todos conocemos asentado en las Antillas del Mar Caribe por supuesto creo yo que esto es el principal foco de atracción para despertar interés en los usuarios puedo repasarles que se nos presentará como sucede a menudo un mapa inmenso por donde podremos recorrer en la búsqueda de nuevos campamentos que nos permitirán conocer un poco más del Movimiento Libertad nos toparemos con nuevos personajes que nos ayudarán a hacer nuestro progreso más interesante con la mejora de nuestro arsenal y definir nuestros acompañantes que para no estropearles la sorpresa preferiría que lo descubrieran por ustedes mismos a la hora de hablar de nuestro armamento se nos presentarán diferentes artefactos con un crafteo progresivo a los que podremos añadirle los supremos que son mochilas con poderes especiales por límite de tiempo cada una con su especial característica que nos ayudará a transformarnos en una máquina de eliminar la gama de vehículos que tendremos a nuestra disposición será muy variada y servirá para acercarnos de un punto a otro del mapa tanto de manera terrestre aérea y acuática se siente demasiada comodidad al transitar las rutas de Yara con el clásico auto de los 50's pero mejor es apreciar la vista aérea atravesando los cielos del lugar con helicópteros o aviones que nos permitirán invocar a lo largo de nuestra travesía ¿tú pediste esto? buena elección gracias, gracias algo que me gustó mucho para cambiar de aire si la situación nos pone ante misiones repetitivas fue la incorporación de diferentes minijuegos como la pelea de gallos y las carreras Grand Prix que se nos habilitarán en cierta locación del extenso mapeado los momentos de hiperacción se convertirán en lo mejor del repertorio de este producto que nos sumergirán a nuestra conveniencia en situaciones de absoluto encanto y dependiendo de nuestra decisión final de ir por todo el modo Rambo como me gusta a mí o actuar con sigilo para que no nos detecten tendremos una reacción diferente de la banda sonora sin dudas uno de los puntos super destacados de este Far Cry 6 la incorporación del doblaje en español latino la posibilidad de aumentar de tamaño los subtítulos para quienes tenemos dificultad con la distancia de lectura la extensa customización de opciones en el menú también se agradecen por parte de Ubisoft que tomó en cuenta todos los pedidos de esta gran comunidad en definitiva un título que no se aleja demasiado del aspecto jugable de la saga un producto con alma propia y carisma necesario para formar parte de tu colección un infaltable para todos los usuarios en la recta final del año y super recomendable para los más exigentes fanáticos del género ¡Gracias!